de la sierra morena vienen bajando, vienen bajando un par de ójitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra el cielo y doliendo los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra el cielo y doliendo los corazones Es el lumbar que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra el cielo y doliendo los corazones